Es la historia más bonita Que nadie podrá vivirla Tal vez la historia prohibirá Pasarán más de cien años Y jamás se nos olvidará Los detalles y sonrisas Tus besos y tus caricias Fueron parte de mi vida Y aunque tú no me lo digas Sé que me quieres todavía Así te conocí Así te enamoré Con caritas y mensajes Por WhatsApp y por el Face No querías saber de mí Pero yo te dominé Para hacer de nuestra historia La que nunca imaginé Y esto va para que te acuerdes Tal vez la historia prohibirá Pasarán más de cien años Y jamás se nos olvidará Los detalles y sonrisas Tus besos y tus caricias Fueron parte de mi vida Y aunque tú no me lo digas Sé que me quieres todavía Así te conocí Así te enamoré Con caritas y mensajes Por WhatsApp y por el Face No querías saber de mí No querías saber de mí Pero yo te dominé Para hacer de nuestra historia La que nunca imaginé No querías saber de mí